Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo ni meches mentiras porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Y yo te dije, piénsalo te dije, no ves que la vida es como un columpio cuando vas se siente bonito, pero cuando vienes eso duele mucho Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo recontento Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga y odio contigo, ni quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido, que en estos momentos te lleve la muerte Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo recontento Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento